Si en Colombia se quiere lograr una paz estable y duradera, es necesario que la educación se transforme para cambiar los imaginarios que alimentan las diferencias y los enfrentamientos tanto en las regiones afectadas por la violencia como en los hechos de la vida cotidiana. Así se concluyó un foro virtual organizado por la Secretaría Distrital de Educación. Para Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Colombia es una sociedad inmersa en las lógicas y prácticas de la guerra en la vida cotidiana luego del conflicto interno que ha vivido por décadas, por lo que es necesario desde la educación cambiar paradigmas. Dado que hemos vivido siempre con la expectativa del enemigo, del enemigo que no va a tener piedad de mí, en consecuencia yo no tengo piedad de él, incluso al relacionarnos en prácticas cotidianas tan simples como tomar un taxi. Agregó que acudimos a herramientas de la guerra para el relacionamiento cotidiano sin darnos cuenta. Para decirle al vecino que baje el volumen del equipo de sonido, si es que todavía existen, creo que ya no existen, porque me molesta. Y en cambio de llegar a un acuerdo razonable a través de una conversación, voy ya dispuesta a esgrimir otro tipo de, comillas, armas para solucionar esa discrepancia. Por eso la escuela es un territorio ideal para formar a las próximas generaciones y que puedan vivir en paz, haciendo memoria de las causas que han llevado al conflicto en el país. La desigualdad, la arbitrariedad, la exclusión, la estigmatización, el racismo, el desconocimiento o la ausencia mejor del Estado. Para la secretaria de Educación de Bogotá, la construcción de la paz desde la escuela va de la mano de una formación socioemocional en derechos humanos y con enfoque de género y de territorio. Nosotros esperamos desde la escuela construir, aportar a esa sociedad en el que la paz sea central, la empatía sea central y pues obviamente reconocer el papel central que tienen las víctimas en el conflicto. Tanto la secretaria como para la directora de la JEP, siempre será saludable que haya diferencias, pero tramitándolas de manera pacífica y racional, comenzando desde cada hogar del país.